En medio de investigaciones por los contratos del anterior ministra del restablecimiento de relaciones con el Comité Olímpico y el Paralímpico colombiano, además de realizar convenios, se encuentra la nueva administración del Ministerio del Deporte. Habla la ministra del Deporte Astrid Rodríguez sobre lo que recibió hace poco más de un mes de María Isabel Urrutia. Todavía estamos en mora de sentarnos a hacer un plan de acción porque no recibimos un plan de acción. Poco a poco el ministerio, que restableció relaciones con Comité Olímpico y Paralímpico, trabaja con 20 convenios, entre ellos, boxeo y levantamiento de pesas. También ya firmamos el convenio de deportes estratégicos para nosotros y con atletas con mucha opción de medallas en París 2024. No solo de cara a Juegos Nacionales, preocupan las federaciones, incluidas las que no son de carácter olímpico. Estamos revisando la situación actual de todas las federaciones deportivas del país. Así que habrá mesas técnicas para revisar cómo va el deporte asociado del país, incluyendo la Federación de Fútbol y el renombrado caso de reventa de entradas. Estamos a la espera de que la SIC nos compulse copias para poder tomar el caso y comenzar la investigación pertinente. La inversión en el sector del deporte olímpico está en 87 mil millones de pesos y 21 mil para el Paralímpico, pero el compromiso va más allá. Es en no descuidar la base, los intercolegiados. Es que la clase de educación física pertenece al sistema educativo, es decir, al Ministerio de Educación. Pero como Ministerio del Deporte creo que tenemos mucho que decir. Finalmente la ministra se refirió a la nueva ley del deporte. Yo me encontré con un proyecto, digamos que me parece importante retomar algunas cosas, pero sí nos interesa. Ojalá primero diéramos cumplimiento a la 181 para crear la 182, porque creo que hay muchas cosas, entre otras estas que estamos hablando, que no le hemos dado cumplimiento. Gracias. Gracias.